Y las actuaciones estelares de Shakira y Enrique Iglesias Y con todos vosotros, el artista español número uno en todo el mundo Enrique Iglesias Es mi tiempo, es mi vida, puedo hacer lo que quiero Por el precio, pero smile, I got a ticket to ride So I keep living, cause it feels right, and it's so nice And I'll do it all again this time It's forever, it gets better, and I, I I like how it feels 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 So just turn it on, let me go I'm alive, yes you know Never stop giving more Cause I like how it feels Oh yeah I like how it feels You know I like how it feels Oh yeah I like how it feels I like how it feels Oh yeah I like how it feels Cos I like how it feels I know you want me I'm needing my beats that I want you to So put it on me Let's remove the space between me and you And I'll rock your body Oh Now I like the way that you do So give it to me Oh Cos I already know what you wanna do Here's a situation Into a relation Nobody's ever made me feel the way that you do You know my motivation Maybe my reputation Please excuse me I don't mean to give you But tonight I'm lovin' you Oh You know That tonight I'm lovin' you Oh You know That tonight I'm lovin' you 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 Oh You know That tonight I'm lovin' you 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 Oh You know You 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 ¡Gracias! 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 Bueno, alucinante, alucinante, vaya forma de empezar Enrique Iglesias, señores y señores, Enrique Iglesias Uno de los artistas más importantes del mundo Comenzando así la gala de esta noche Si hace años decía que todo le parecía una experiencia religiosa Ahora debe de ser, ya vamos, el sumu No me imagino cómo será esa experiencia Ahora que está pegando así, así de fuerte